Entraremos para desafío de sentencia, premio y castigo. El equipo que gana le va a quitar 15 millones de pesos al equipo que quiera. Si ganará Alfa, por pura venganza nos quitan la plata a nosotros porque la tenemos. Si fuera un equipo inteligente yo le quitaría plata a Beta porque son los que más tienen. ¿Qué equipo le quitará a otro 15 millones de pesos por culpa del castigo? Lo sabremos muy pronto. ¡Listo, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, Karin, uno! ¡Eso! ¡Vamos, sin miedo, sin miedo a eso! ¡Eso, Dani, eso es! ¡Eso, Dani, eso es! ¡Vamos, Alexa! ¡Gracias! 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 Gracias.